Múltiples fueron las denuncias por parte de viajeros que llegaban al sector donde se encuentran ubicadas las empresas de transporte municipal por la presencia de habitantes de calle. Tras el control de las autoridades, el panorama ahora es así. La zona está controlada. El representante de la Asociación de Auxiliares de Transporte agradeció la gestión. La verdad yo estoy viendo ahorita en estos últimos días que sí ha valido la denuncia porque por los medios de comunicación les agradezco que por medio de ellos es que también tenemos esto ya limpio. En este momento encontramos aquí agentes de la policía, encontramos la patrulla aquí al lado, que así fuera constantemente que dicha porque los indigentes al ver la patrulla, a ver agentes se desalojan del sitio. Aquí en este momento no se ve ningún indigente, bendito sea Dios, ¿por qué? Porque la verdad nos incomoda y incomoda al pasajero porque aquí hay muchos que llegan y se meten a los carros a cogerle las maletas. Desde hace años la Asociación de Auxiliares de Transporte se ha encargado de ayudar a los pasajeros con sus equipajes, sin embargo en ocasiones han sido confundidos por habitantes de calle. Por eso su representante legal pide al gobierno local ayudas en cuanto a dotación y reductores de velocidad para poder ser reconocidos por los viajeros. Y si no les dan plata los tratan mal, los escupen, les patean el equipaje. Entonces yo pasé una carta a la administración municipal, el cual a ver si nos podían colaborar con una dotación, que no creo que valga mucho, con una dotación para distinguirnos de tanto habitante de calle. Entonces pues ahí me mandaron unas respuestas del cual no hay recursos. Creo que no sea mucho lo que valga una dotación para acá, para nosotros somos 12 afiliados, el cual estamos legalmente constituidos desde el 2006 y no hemos tenido apoyo de la administración, el cual también les pedimos a quien le compita que nos dé unos reductores de velocidad, el cual también apeligra nuestras vidas y las de los pasajeros. Los integrantes de la Asociación de Auxiliares de Transporte esperan ser reconocidos para ejercer con facilidad y tranquilidad su labor.